Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Pisis, ¿cómo está mi pececito rojo? ¿Cómo me le va? Vamos a ver entonces, Pisis, ¿qué hay para ti? Escúchame, óyeme con calma y óyeme con atención. Vamos a sacar unas primeras tres cartas para ver cómo está ahorita tu situación en el amor con esa persona, con alguna relación, con alguna situación. Y luego vamos a sacar unas cartas para el futuro. El pasado quedó pisado, ¿ok? A menos de que tengamos que hablar algo del pasado por alguna circunstancia. Oye, qué bien. Esto me parece bueno acá. Mira, sí que te lo digo que esta relación realmente ha estado un poquito empullada por esas espadas que le han dado y que han habido aquí, vamos a decir así, unas cuantas dudas. Incertidumbres, cositas aquí que se hicieron que quizás a lo mejor no se sabe de dónde vinieron. Sin embargo, aquí estoy viendo a esta persona definitivamente como queriendo insistir nuevamente en la relación, como queriendo otra vez entrar en la relación, como que no quiere, ni piensa, ni se le pasa por la cabeza quizás dejarlo así para nada. Y de paso contigo estoy viendo que tú también estás filtrando tus emociones. Estás allí como diciendo, estas cosas son así, estoy filtrando, ya yo sé lo que quiero, ya sé lo que no quiero, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que no quiero para mi vida. Estás filtrando definitivamente. Definitivamente, tú estás en tu posición y te estás poniendo como que dice clara o claro en lo que quieres con respecto a la relación. Ajá, mira esto lo que pasa. Aquí también estoy viendo algo. Estoy viendo que definitivamente aquí lo que pasa es que quizás, quizás a lo mejor ha habido una tercera persona, ¿verdad? Que se ha mezclado aquí en esta situación. Y es una tercera persona que déjame decirte, ya tiene tiempo que está con alguno de ustedes. Yo no sé si contigo, yo no sé si con esa persona. Pero eso lo que ha hecho es que la relación cada vez entre en duelo. Al principio, quizás esta persona, por ejemplo, puede decirte, no, no, no le temas a eso, yo te quiero igual, vamos a seguir adelante, pase lo que pase, esté interfiriendo quien esté interfiriendo. Pero igual la relación no se ve igual, la relación siempre cae en depresión, ¿sabes? A pesar, porque yo no sé, pero aquí hay alguno de los dos que no termina de aceptar esa tercera persona. Aquí hay alguien que quisiera que la relación fuera y continuara tal cual, pero aquí hay otra persona que no quiere que de verdad eso se dé. No quiere que haya una tercera persona, lógicamente que no. Lo que pasa es que la persona que tiene a la otra persona no puede dejar a alguien, no lo puede dejar por ningún motivo, porque hay cosas que pesan muchísimo también. El amor, el cariño, como le has brindado tú a esa persona, todo el amor que le has dado, todo el cariño, a pesar tú, a pesar de que tú sabes que esa persona tiene a alguien. Sin embargo, tú le has dado y le has demostrado todo el cariño habido y por haber y esa persona lo entiende, esa persona lo recibe, esa persona lo comprende y lo acepta. Y por esa razón es que a esta persona no le es fácil tomar una decisión. Sin embargo, vuelvo y digo, tú estás filtrando ahora, tú estás diciendo ya está bueno, ¿vale? Ya yo necesito tomar aquí una decisión porque en verdad ya no puedo más. Ya la cosa se me está yendo muy lejos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años yo voy a tener que pasar y esperar a que esta persona tome una decisión? ¿Cuántos años más quizás tengo yo que pasar? Entonces estoy viendo que definitivamente muy a esta persona le cuesta mucho tener que soltarte. Le va a costar una y parte de la otra. Esto no es tan fácil, pero pareciera ser que le costara también muchísimo el hecho de soltar por el otro lado. ¿Me estás entendiendo? Mira, sí, esta persona como que quisiera hacer realidad sus sueños. Esta persona de verdad algo que de verdad, ¿cómo quisiera? Mira, esta persona en verdad quisiera tener contigo muchos sueños realizados, pero no los puede tener. Y tú estás ya tomando una decisión, mi querido, pero aquí viene alguien a luchar por esa relación. Esta persona no se va a quedar con esa. Esa persona va a intentar como sea, mi querido Pisces, y te vas a acordar de mí. Esta persona como de lugar va a querer convencerte. No te va a prometer Villas y Castillas, eso sí que te lo digo, no va a prometer Villas y Castillas, sí que te lo digo, pero sí va a tratar en lo posible de calmarte, de decirte que si se quieren, ¿por qué no pueden estar juntos? Te va a explicar muchísimas cosas y te va a explicar el por qué no puede tomar una decisión. Todo eso te lo va a explicar y va a querer luchar por eso, por esa relación. Déjame decírtelo. Claro que sí. Esa persona está regresando. A lo mejor hubo un momento, un corte que tuviste que decirle, no, ya está aquí, está bueno, ya está bien, ya, ya, ya. Y por eso la relación se tornó un poco medio en duelo. Pero esta persona está regresando a buscar sus copas de amor, que las tienes tú, y tú estás prácticamente tomando una decisión así rápida, ya urgente, de una buena vez, contundente, sin mirar para los lados. Porque si tú volteas, pierdes. Y sí, mira, ahí está, ahí se está viendo la relación toda en stand-by, pensando realmente qué es lo que es. Aquí se está viendo que de verdad es necesario tomar una gran decisión y definitivamente tú la tomaste y esa persona está igual regresando y sin embargo ahí está esa relación, está allí. Así que no veo, de verdad, mira, ahí estoy viendo, tú no te has podido, tú no te has podido equilibrar con esta situación porque ya está bueno, ya sientes que ya es el momento, que si no tomas acciones en esto, esa persona no las va a tomar. Y esa persona está aquí esperando nada más a lo que tú digas. Está esperando nada más a que tú digas sí o no. Ahí está esperando esa persona, déjame decirte. Este caballero de oros significa eso, está allí, está yéndose a pie, está caminando, está esperando, dando tiempo al tiempo a ver si esto se materializa. Y tú veo que de tu parte tú no sientes ningún deseo de materializar nada porque tú lo quisiste materializar por muchísimo tiempo y no se pudo. Y tuviste la paciencia, la paciencia y más de la paciencia para esperar y esperar y nada que nada. Es cierto, vamos a estar claros, tú esto todo lo sabías, que esta persona estaba en esta situación, pero quizás a lo mejor tú tuviste siempre como aquella esperanza, mi querido Pisces, de que a lo mejor esto en algún momento se pudiera, como digo, como que pudiese, pudiese, esta persona pudiese, como digo, elegir o resolver, digamos, su situación como la tenía. Pero se ve que no. Y ahora entonces veo que estás tomando tus propias decisiones y súper contundentes y esta vez sin mirar para los lados. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura. Voy a ver aquí qué cositas nos quieren decir estos este tarot. Y vamos a ver entonces qué otra cosa. Ya esto es como quien dice más para por ti. Vamos a ver si realmente sales tú aquí. Vamos a ver, mi querido y adorado Pisces. En verdad, así son las cosas, mi querido. Vamos a ver. ¿Qué dice acá? Sí, mira, aquí hay como quien dice un avance y digamos como un descubrimiento. Descubres que realmente hay que avanzar. Te das cuenta que definitivamente tienes que romper, como quien dice, con todos los protocolos y seguir adelante. Te das cuenta que estabas metida o metido detrás de una pared y que detrás de esa pared o delante de esa pared quizás había algo más que tú tenías que descubrir. Y rompes con eso y descubres muchas cosas y avanzas a la vez. Vaya, qué bonito. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Pisces. Nos estamos viendo. Bye bye.